Bueno mi gente, aquí estamos esta noche, aquí, martes, ociar, ya ustedes saben, de las 16 en caro, en Tocató para Rochac, y estamos con el hombre que ha matado más animales a base de fuerza, el matauchivo, mata perra, mata pato, y la gallina que le sacó el hemorroide. Oye, espérate, espérate, ¿cómo es su nombre, amigo? Ya soy Faustino Martínez, dominicano, Faustino Martínez, dominicano. El nombre es Faustino Martínez, yo soy Tocató, José, aquí en la casa, el grupo Tocató, intermitiendo a este hombre que se ha comido, ¿cuántos animales ustedes han cogido en la vida? De todas clases burras, chivas, gallinas, pavas, las patas las más difíciles porque cuando le voy a poner las pingas, las manos, las manos en las cosas dicen, cuá, 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 y me chotea y la chiva, y la chiva dice, ¡Vete! Y ahí tengo yo un problema. Ya ustedes saben, señores, este hombre ha acabado con los animales, si tienen animales, por favor, amárrenlos, que esta noche él anda suelto. Ha bebido, rompe tu culo, rompe tu náviga y rompe pa' todo. Y el tipo está medio prendido, así que ya ustedes saben. Coge la trece, casa, casa, carro y comida. Y comida. Coge la trece, casa, carro y comida. Una camisa con cupo, no vas a decir el final. ¿Qué fue lo último que ha cogido? No, él llegó a Puerto Rico en una yola y él vino con un par de aguacate, para que no se lo comieran vacío. ¿En yola o en balsa? No, en yola, él bajó en yola de Puerto Rico. Y cuando usted llegó a Puerto Rico, ¿qué fue lo que pasó con el animal que los recibió allá en Puerto Rico? Bueno. ¿Fue el toro, no fue? No, 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 no. ¿O la vaca? Yo lo que recibí fue una gallina, la puse a la mujer mía, trae a una pollera, y esa, a usted, yo, en parte, lo iba a llamar yo, con el hígado roto. Pero entonces, en mi casa en la vida había una perra y la perra cuando se ponía en lo que quería lo de ella, yo trataba, pero tenía miedo porque hacía así, con la perra, con la boca para atrás, y ella se ría, pero no, 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 no. Ella miraba, yo, puño, espérate, me lo va a poschar en la pestañita, me voy a quedar tira. ¿Y cómo fue con usted la gallina que usted dejó allá en Puerto Rico que le rebotó el hígado, con todo? ¿Y una por su madre? ¡Con mi madre que todos los días era encima de ella hasta que le partí el hígado! a mi gente aquí tenemos el hombre que ha roto el récord rompiendo el pato es el único que no puede clavar como que grita como que grita como hace el pato la chiva de la chiva de la chiva del grupo toca todo y que tu te agarras allá atrás de la barbería dándole le echaste de que las dos pies en el bolsillo que fue lo que pasó ahí no 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 con la chiva del grupo toca todo desconocco 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 la chiva pero tu la visto en el video no 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 si que a ti tengo traga allá atrás de la barbería no 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 es el falso es falso yo lo que hablo es verdad es verdad ayer por una vez traía yo un burrito y me iba para un campo parayer pasaba por los ríos y ponía una salita y iba yo con mi burrito lo clavaba diciendo al macho lo clavaba entonces es una maldita yegua la agarro yo un día y la pongo bajando así ven mi caramba aquí en el murito y le levanto el ropa y vengo yo con la yegua y es verdad que cuando la cabeza no trabaja por eso te caían todos los pelos se me cañaron porque estaba pensando todas esas mujeres que se me han muerto que yo las usé como mujeres y entonces pues ya me quedo sin nadie ahora no me gusta nada porque ya son muy viejos y entonces aquí en Estados Unidos tu sabes que aquí es difícil encontrar animales para tu deservar y desfocarte como tu entonces allá en Puerto Rico y Santo Domingo como tu te has hecho 12 años aquí sin tener emociones animalarias cuando llegue lo primero aquí no me hacía falta animales porque esto aquí es un problema pero entonces me iba a la broda y agarraba una chamacona por 10 pesos después iba a mi casa me pagaba los 10 pesos los 15 me regaba para la cartera y me dejaba el miel y se iba con todo bueno señores para terminar ya no no ya para terminar ahora le vamos a hacer entrega al hombre de un premio el coge más animales del mundo donde está reconocido por nosotros ya ustedes saben eso es la cosa yo les envía ahora quiero hacerle una canción a ustedes dale él va a cantar ahora para ustedes se murió mi chiva se murió mi chiva y no la pude ver tantas faltas que me hacen porque será mi mujer se murió mi chiva y cuantas que me hacen de la vez porque esa era mi cura y era mi mujer ahora la de la gallina con el hígado afuera oye que mamaros son los hombres cuando se ponen en calor no respetan ni la chiva ni la gallina también oye que me murió mi gallina que será mi mujer y ahora que no la tengo me hace falta volverla a ver y le barataste el hígado y le barataste el hígado con un punzón de 7 pulgada y ella no la aguantaba y ella salió ya ustedes saben les informo para ustedes en tocan todos aquí está el hombre que se ha curado con todos los animales ahora estoy cobrando acabo ya